Al fin y al cabo, estamos hablando de un procedimiento para seleccionar los candidatos, los que tienen la posibilidad de ser nuestros representantes, los representantes de los ciudadanos. Y se trata de hacerlo a través de un sistema participativo y abierto, abierto a la participación. Y ahí reside justamente su virtud y también reside en buena medida su éxito. Dar la posibilidad a los ciudadanos, no solo a los militantes de un partido, sino a aquellos que también sintonizan ideológicamente o que simpatizan políticamente con esa opción de que opinen y decidan con su voto también quién les parece más conveniente. Se trata de medir, en este caso, cuál es el grado de sintonía que tienen los ciudadanos con los instrumentos de participación política que hay diseñados en este país y en la Constitución, que son los partidos políticos. Y ante tanto desprestigio, ante tanta descalificación de la política, los ciudadanos también saben que la política es la única posibilidad para resolver o para abordar los problemas de la sociedad. No hay una alternativa, no existe, no existe política sin políticos, no existe democracia sin instituciones, no existe democracia representativa sin participación. Lógicamente lo que se necesita es que las estructuras políticas sean más abiertas, más transparentes y más participativas. Y eso hay que hacerlo, hay que darle la oportunidad para que lo sean. Bueno, y los partidos tienen que darle a los ciudadanos la oportunidad de participar. Ese es el camino. No hay otra, la alternativa contraria es seguir por la senda del precipicio, despeñándonos hacia la incomprensión, hacia la descalificación, hacia la deslegitimación.